Buenas tardes a todos mis seguidores, espero que hayan tenido un día muy bendecido, un saludo muy especial para los que están inscritos, los que no invitarlos a que se suscriben, por favor compartan. Hoy les vamos a otro video con la doctora Corazón, y aquí está mi primera paciente. Hola María Consuelo, ¿cómo estás? ¿Por qué estás deprimida? ¿Te dejó tu novio y estás triste por eso? Yo te invito, vamos a hacer ejercicio, tomémonos un café. ¿Qué me recomiendas para eso? Hacer ejercicio, caminar, hablar, que salgas de esa depresión, no te quedes sola, ni te dejes deprimir, ni te dejes coger el estrés.